Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les comento que voy a hacer unas costillas al barbecue, pero en la airfry. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces aquí tengo una media costilla, tengo, para sazonarla, tengo una cucharadita de azúcar morena, tengo sal de ajo, tengo comino, tengo un sazonador de hierbas italianas, tengo paprika, tengo salsa de soya y tengo un poquito de vino de cocina. Entonces todo esto vamos a poner aquí y de ahí vamos a sazonar nuestra costilla. Miren, ya preparamos nuestro condimento. Como ya les dije, vino, salsa de soya, ajo, comino, ya es cuestión de gusto de cada persona. Entonces vamos a ponerle todo esto a nuestra costilla. Vamos a bañarla y la vamos a dejar por unos 30 minutos ahí para que coja sabor. Miren amigos, aquí ya está, nuestra costillita ya está alineada con todos los condimentos. Ahora vamos a dejarla 30 minutos para que coja todo el sabor que necesitamos. Y de ahí la ponemos en el airfry. Seguimos con nuestra receta. Amigos, como pueden ver, voy a poner a cocinar con el juguito del vino, de todo lo que salió del condimento. Voy a ponerla a cocinar unos minutos que este juguito se vaya evaporando para ponerla en el airfry. A mí con lo que es la carne de cerdo, a mí me gusta cocinarla primero, porque ustedes saben, con muchas cosas, a mí yo prefiero cocinar primero lo que es las carnes, ya sea carne roja o carne de cerdo. Yo las prefiero cocinar y de ahí ya las doro en el airfry o en el sartén. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es dorarlas, cocinarlas por unos 20 minutos o hasta que se evapore el líquido. La vamos a tapar para que sude. Miren amigos cómo va esta preciosura. Se recuerdan que en el aliño yo le puse un poquito de una cucharadita pequeña de azúcar morena. Es como para que le dé ese toque entre dulce y saladito y también coja ese color. Si ven ese colorcito que se ve, qué lindo. Entonces cuando ya todo esto haya consumido un poco, vamos a ponerlo en el airfry. Miren amigos, miren cómo ya esto se consumió. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el barbecue y ponerla en el airfry. Ya van a ver cómo la voy a poner. Ya eso ya van a ver. Ya les enseño. Pero ahí ya está cocinada un poco la carne. Miren amigos. Este molde yo lo pongo para que no se ensucie la parte del airfry, ¿no? La bandejita, le pongo este aceite de oliva en spray para que no se nos pegue. Y ya ahorita yo ya puse todo el barbecue en las costillas. Ya toda, ya toda le puse. Si ven, ahora la vamos a poner. Ya tengo precalentando el airfry. Entonces ya la voy a poner para que vean cómo queda. Miren amigos, cómo va quedando. Ahora voy a proceder a virarla. Y para que de este lado también. Miren, vaya dorado. ¿Sí ven? Entonces es más rápido, es menos tiempo. Miren amigos, cómo quedaron estas costillas a la barbecue. Las acompañamos con un, bueno, nosotros acá en Ecuador, nosotros le decimos moro de frejoles. Le puse un poquito de queso encima con el arroz súper que caliente y miren cómo se derrite. Una ensaladita con lechuga, tomate y cebollita en unas rodajitas. Y la salsa de un aderezo. Y nuestra costillita. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo está? ¿Sí ven cómo quedó amigos? Ya, son, usted la pone en el airfry, 350, porque tuve que subirle un poquito, porque ya mi costilla ya estaba cocinada. Entonces yo lo que necesitaba era que ya coja color y coja lo que es el barbecue. Entonces la puse en 350, 350 grados a 20 minutos, 10 minutos de cada lado. Y eso ya está, todo. ¿Se acuerdan cuando puse a cocinar la costilla? Quedó un poquito de juguito, ¿sí ven? Ahí está. Quedó como una salsita, ¿sí ven? Entonces se bañan un poquito las costillas. Espero que les guste amigos, es algo rápido, sencillo, que lo pueden hacer en el airfry. No necesitan a veces un grill o un horno, entonces hay formas de hacerlo. Entonces espero que les guste amigos, gracias, como siempre les digo, gracias por el apoyo al canal. Seguimos creciendo y esta es mi receta, rápidas, sencilla y fácil. Hasta la próxima amigos, cuídense mucho. Bendiciones.